El candidato de arena a la alcaldía de Santa Tecla, Roberto Dawison, participó en una jornada de salud visual en una de las colonias de este municipio. Roberto Dawison llegó hasta la colonia Jardines del Volcán para participar e interactuar con las personas que llegaron a la jornada de salud visual. El examen de la vista y los lentes fueron proporcionados de forma gratuita. Lo que estamos haciendo es atendiendo las necesidades de los tecleños y nos hemos dedicado a buscar formas de colaborar con los tecleños. Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, poderle llevar salud visual a las personas de la zona de Jardines del Volcán a través de una ONG que se dedica precisamente a dar ese tipo de atenciones. Muchas personas que llegaron a la jornada expresaron su beneplácito. Algunas desconocían que necesitaran lentes en adelante. En el caso de su diagnóstico, ¿qué le dijeron? ¿Amerita de lentes? Sí, sí, necesita. ¿Se le van a obfitar, no? Me la van a regalar. ¿Para ustedes? Es una gran ayuda porque uno, de cada recuerdo, pues... Es la primera vez que voy a usar lentes y jamás me imaginé de que podía usarlo. En la actividad también hubo juegos recreativos para los niños y niñas que acompañaron a sus familiares y mientras eran atendidos ellos disfrutaban de su mundo. Fidel Tolosa para Tele2. ¡Buenos! Si, no.